Pequeño detalle cuando hagan el drag and drop, gente, eso va a ser dado en base a estos settings, ok, entonces ese es el plugin que él va a usar ahora por defecto, si me estoy explicando, si hago el drag and drop, él te va a dar un error porque va a tratar de usar el de Alexa, de la cámara ARRI, entonces téngalo como auto detect, salvo caso específico XAVC, que tienes que tener el otro puesto, otra de las cosas que trae esta versión, básicamente, tú también puedes agarrar, alt, drag and drop y vincular, ir detrayendo, ok, todo lo que son este Quick Times con alfa o este distintos gráficos con sus respectivos alfa, ok, de manera tal que si ustedes ven, ahora yo tengo todos estos gráficos vinculados vía AMA, ok, sin tener que hacer import, sin tener que crear nueva media y nada de eso, directamente vinculados a sus archivos, ok, entonces esto es importante señalarlo, esto también es nuevo, entonces aquí te daría mi logotipo, si yo esto lo mandase simple y sencillamente acá, para darles un pequeño ejemplo, ZAS, 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 ahí está, ok, ven ustedes, pues ya, drag and drop, AMA, hecho su key y todo ello directamente, como lo estamos viendo ya acá, ahí está puesto nuestro querido logotipo, no, sin necesidad de hacer import, nada de eso, entonces también es nuevo en esta versión, soporte para canales alfa a través de AMA, ok, detalle importante para aquellos usuarios avanzados en esta sesión, ok, quería mencionarles, este setting para el alfa, ok, básicamente viene dado en los settings de import, ok, esto es importante señalarlo, porque como tenemos acá, ven ustedes acá, este alfa channel de import, es el que condiciona como va a funcionar el alfa channel del link, ok, de manera tal que si no lo tienen correctamente acá, pues si te va a dar un key inverso o lo otro, no, pero entonces no está en el menú de AMA, está en el menú de import, a pesar de ser un AMA, entonces disculpen la confusión, pero vale la pena señalarles acá donde yo seteo, entonces como ven ustedes, pues aquí nosotros los creamos invertidos, no, otro de los puntos importantes que quería, que quería mencionar, es la posibilidad de tener ahora lo que se llama span markers, no, span markers son markers expandidos, ¿qué significa esto? los markers, como ven ustedes, son estos puntitos que yo tengo colocados en la línea de tiempo, ok, anteriormente eran llamados locators, ok, simple y sencillamente, lo único que cambió fue el nombre, la funcionalidad es la misma, y básicamente lo que es un marker es un punto que tú marcas, base a un time code en un track específico, de una secuencia o de un master clip, ¿para qué? pues para distintos tipos de información, por ejemplo, yo agarro y puedo tener acá, yo básicamente tengo cosas acá para mí indicarme, este es tape name, para yo usar algún tipo de comando, incluso, como ven ustedes, tienen color, ahora bien, yo ahora también puedo ir marcando distintas partes, y si yo por ejemplo quisiese aquí, tener desde este punto de entrada hasta este punto de salida, yo quiero que toda esta área sea ahora, lo que yo diría por ejemplo, a mejor el locutor o el presentador, entonces ¿cómo va a funcionar esto? yo tengo mapeado en mi teclado, el marker, si no yo tendría que marcarlo buscarlo acá, vamos a hacerlo, acá, simple y sencillamente vamos a mostrarlo a la gente command palette, la hacemos activa, aquí están mis markers, estos que están acá control, alt, opción, manzanita en mac, alt, y haces clic, y entonces ¿qué es lo que él hace? él ahora te crea lo que se llama un span marker, ven ustedes, de manera tal que si yo quito, aunque yo quite las marcas, ven, ahí ahora tengo lo que sería un marker que me va ubicando esos espacios, ¿no? y entonces pues tú lo estás colocando en un área específica, en la ventana de marcas también pues te está indicando el timecode de entrada, el timecode de salida, es un zoom para que lo puedan ver, y entonces ya tú aquí agarrarías tu comentario y todo ello, ¿ok? entonces también esto es una manera, mucha gente usaba esto, sobre todo en el área de periodismo, ¿no? entonces te querías, tenías pues una transcripción específica, querías partes donde alguien está hablando, diciendo algo, porque todo esto puede ser usado como metadata que tú estás buscando, entonces pues de esta manera ya visualmente tú sabes dónde están las cosas, ¿no? de tremenda utilidad, y pues este, nuevo en esta versión obviamente yo puedo cambiar los colores, no me gustó que era rojo, ahora lo quiero poner amarillito, ¿ok? pues ahí está puesto de él, y esto sería entrevista y aquí ya puedes empezar a escribir todo lo que es el alma y la vida de él, ¿ok? entonces este es importante, me enseñaré a esto también, click me ok, entonces esa es importante ahí, también para señalar al respecto de todo esto, estos markers pueden ser exportados, es importante señalar esto, ¿ok? porque todo este texto que uno está colocando también es exportable, bien sea como text o como XML, ¿no? entonces toda esta metadata puede ser usada en otros sistemas, en un entodado que se quiere usar para clasificación o cosas por el estilo. Gracias.